El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, acompañado por el vicepresidente responsable del Área de Cultura, Juventud y Deportes, David Triguero, ha asistido en el Consejo Superior de Deportes a la presentación oficial de la Red Estatal de Instalaciones Permanentes de Trail Running acreditada por la RFA. Ciudad Real es la única provincia de Castilla-La Mancha que cuenta con este tipo de instalaciones en el marco del programa de la Real Federación Española de Atletismo en torno a circuitos permanentes para la práctica deportiva de trail, senderismo y BTT. Todos ellos circuitos señalizados y homologados. Una actuación promovida por la institución provincial al considerar este tipo de instalaciones un recurso turístico y deportivo que ofrece una respuesta a las necesidades de ocio y deporte que demanda la población local y foránea, además de promover el crecimiento económico de la zona. El presidente de la institución provincial destacaba la importancia de que nuestra provincia cuente con este tipo de instalaciones. Un recurso de primer orden para impulsar nuestro territorio y dar a conocer nuestro patrimonio natural, cultural y gastronómico, además de promover el proyecto de Geoparque Volcanes de Calatrava, único proyecto cuya candidatura la Comisión Nacional de Cooperación va a elevar ante la UNESCO. Esto permite, además de proyectar el territorio, como bien nos decía, darle un impulso a la hostelería local y dar a conocer la gastronomía. En nuestro caso, además, lo hemos relacionado con un objetivo en el que estamos en estos momentos, y este es un recurso que nos parece de primer orden, para conseguir la declaración por la UNESCO de Geoparque, en nuestro caso vinculado a los volcanes. En total, son 27 las provincias de España adheridas a esta red estatal de instalaciones permanentes de trail running acreditada por la RFA. El acto ha contado con la participación del secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco Pardo, y el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado Serrano. Un acto que tiene por objetivo el impulso y promoción de estos destinos turístico-deportivos en torno a esta red interconectada, dando a conocer el patrimonio rural.